En primer lugar, informamos que la Plataforma Aurora alcanzó las 247.748 interacciones con ciudadanos del territorio nacional e internacional. Igualmente, el número de asistencias médicas remotas ascendió a 9.903, con un total de emergencias atendidas de 327. En cuanto al sistema de vigilancia de camas y unidades de cuidados intensivos, al día de hoy tenemos 633 personas en internamiento, de los cuales 133 están en unidades de cuidados intensivos y de ellas, solo 60 están en ventiladores. El número de fallecidos es de 11, lo que significa que del total de camas, solo el 39.71% están ocupadas y de las unidades de cuidados intensivos, solo el 39.58% están ocupadas. Informamos igualmente que muchas clínicas están en vista de la demanda que se está produciendo, como es el caso simbólico de San Francisco de Macorís, bajando el número de camas dedicadas a COVID y pasando a los sistemas regulares de atención, como es el hospital y siglo XXI en San Francisco de Macorís. Queremos igualmente informar que con relación al personal médico y de salud, gratificar nuestras felicitaciones a todo el personal del Sistema Nacional de Salud, sean estos del Servicio Nacional de Salud o del Ministerio de Salud, en todas sus direcciones provinciales y regionales, por la labor intensa, así como los sectores médicos, enfermeras, etcétera, del sector privado. A todos los recursos humanos del sector salud, nuestras felicitaciones y apoyo. Pasamos a dar lectura al boletín número 49. A nivel global, se registraron hasta el día de ayer 3.558.773 casos confirmados, de los cuales solo en el día de ayer se confirmaron 71.463. El número de defunciones hasta el día de ayer, 247.503 defunciones, con un total de 4.102 solo en el día de ayer a nivel mundial. En las Américas, se han reportado un total de 1.507.148 casos confirmados. De estos, en el día de ayer, 29.701 fueron confirmados. El número de defunciones acumulado en las Américas, 81.070. Y solo en el día de ayer se produjeron 1.480 nuevas defunciones. En República Dominicana, el número de casos confirmados es de 9.095. Con un número de casos nuevos de 288. El total acumulado de fallecidos, 373. La tasa de letalidad sigue descendiendo y se ha situado en 4.10%. Con un total de 2.064 recuperados de clínicas y hospitales. Los descartados, 27.864 y el total de pruebas por PCR, 36.959. Actualmente disponemos un total de 1.641 en aislamiento hospitalario. En total, 5.017 en aislamiento domiciliario y un total de 2.064 recuperados. El 53.35% de los casos confirmados corresponden al sexo masculino. Los casos confirmados según un municipio de residencia están en el municipio Santo Domingo de Guzmán, 24.08%. Santiago, 10.63%. Santo Domingo Oeste, 9.24%. San Francisco de Macorís, 7.34%. Santo Domingo Oeste, 6.45%. La Vega, 5.21%. Santo Domingo Oeste, 4.55%. Moca, 2.91%. San Cristóbal, 2.90%. Puerto Plata, 2.62%. Bonao, 2.40%. Y La Romana, 2.31%. El 80.65%, es decir, 7.335 de los casos se encuentran en 12 municipios. En las últimas cuatro semanas, la positividad de las muestras procesadas es de 22.58%. La distribución por provincia es la siguiente. Distrito Nacional, 51 casos nuevos, 2.190 acumulados, 655 recuperados, 2 fallecimientos. Azua, 5 casos nuevos, 92 acumulados, 9 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimientos. Barahona, 0 casos nuevos, 45 acumulados, 10 recuperados, 0 fallecimientos. Dajabón, 0 casos nuevos, 695 acumulados, 186 recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piña, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 0 fallecimientos. El Seibo, 0 casos nuevos, 10 acumulados, 0 fallecimientos. Espaillat, 14 casos nuevos, 326 acumulados, 36 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 1 caso nuevo, 2 acumulados, 1 recuperado, 1 fallecimiento. La Alta Gracia, 5 casos nuevos, 147 acumulados, 64 recuperados, 0 fallecimientos. La Romana, 08 casos nuevos, 216 acumulados, 41 recuperados, 0 fallecimientos. La Vega, 41 casos nuevos, 648 acumulados, 127 recuperados, 0 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 2 casos nuevos, 107 acumulados, 29 recuperados, 0 fallecimientos. Monte Cristi, 0 casos nuevos, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Pedernales, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos. Peravia, 5 casos nuevos, 68 acumulados, 18 recuperados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 3 casos nuevos, 264 acumulados, 53 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 4 casos nuevos, 208 acumulados, 36 recuperados, 0 fallecimientos. Samaná, 0 casos nuevos, 0 fallecimientos. San Cristóbal, 37 casos nuevos, 364 acumulados, 32 recuperados, 2 fallecimientos. San Juan, 0 casos nuevos, 83 acumulados, 9 recuperados, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 1 caso nuevo, 82 acumulados, 29 recuperados, 1 fallecimiento. Sánchez Ramírez, 4 casos nuevos, 4 casos nuevos, 210 acumulados, 33 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 19 casos nuevos, 1,019 acumulados, 236 recuperados, 1 fallecimiento. Santiago Rodríguez, 1 caso nuevo, 39 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Valverde, 1 caso nuevo, 56 acumulados, 9 recuperados, 0 fallecimientos. Montseñor Noel, 2 casos nuevos, 2 casos nuevos, 224 acumulados, 37 recuperados, 0 fallecimientos. Montseñor Noel, 2 casos nuevos, 25 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimientos. San José de Ocoa, 2 casos nuevos, 16 acumulados, 0 fallecimientos. Santo Domingo, Provincia, 65 casos nuevos, 1,875 acumulados, 382 recuperados, 3 fallecimientos. Los totales, por tanto, son 288 casos nuevos, 9,095 acumulados, una tasa de positividad de 22.58%, 2,064 recuperados, 11 fallecimientos nuevos, con un total de 373 acumulados. San José de Ocoa, 2 casos nuevos, 0 fallecimientos.